Voy a cantar de un corrido al estado de Chihuahua Voy a cantarle a mi tierra, voy a cantarle a la sierra, a la sierra para humar En la sierra de Chihuahua como hay ranchos ganaderos Santa Bárbara y Parral y San Francisco del Oro por excelencia minero Ay que bonito es Chihuahua, nadie lo puede negar De Juárez hasta Delicias, de Delicias a Camargo, de Jiménez a Parral Y ahí te va primo, hasta el rancho, donde te encuentres compadre En la sierra de Tarahumar están los aserraneros Las cascadas hacia allí, esas barrancas del pobre Las admira el mundo entero Por eso es que con orgullo yo le canto a mi Chihuahua De Juárez hasta Parral y pueblos que están adentro De esa tierra mexicana Ay que bonito es Chihuahua, nadie lo puede negar De Juárez hasta Delicias, de Delicias a Camargo, de Jiménez a Parral De Juárez hasta Parral De Juárez hasta Parral